Señores, las filtraciones eran reales. PlayStation 5 recibe una nueva versión, un nuevo modelo, el modelo Slim. Y la verdad es que ya era un poco raro, ¿no? Ya estábamos a punto de cumplir 3 años con PlayStation 5 y también con Xbox Series X. Y es un poco raro, ¿no? Que no estábamos viendo ningún modelo Slim, quieras o no. Lo normal es que al paso, o sea, cuando pasan unos 3 años normalmente, pues suelen sacar diferentes revisiones de las consolas, diferentes diseños, ¿no? De las consolas de la generación. En el caso de PlayStation 3, pues también sacaron diferentes versiones de PlayStation 3, Slim y cosas así raras. Con PlayStation 4 hicieron lo mismo y luego sacaron la versión de PlayStation 4 Pro más tarde. Entonces con PlayStation 5, pues era de esperar. Tarde o temprano iban a sacar un modelo Slim, especialmente además teniendo en cuenta las dimensiones de la PlayStation 5, que es bastante grande, pues hombre, pues es normal que saquen una versión Slim. Y la verdad es que es bastante más delgada, ¿eh? Sinceramente. Ahora voy a enseñaros imágenes, vais a alucinar. Creo que os va a gustar a algunos, a otros no tanto. Pero lo que es muy sorprendente, señores, no es solo el modelo en sí, el diseño nuevo y diferente que tiene, sino que este modelo de PlayStation 5 tiene una cosa que es pro-consumidor. Algo que no hace Xbox y que tampoco hacía PlayStation antes. Y esto es algo que, sinceramente, es para aplaudir. Sinceramente me parece algo muy de aplaudir. Vamos a verlo y vamos a ver las imágenes y todo y vais a alucinar. Aunque también es alucinante Resident Evil 4 en Instant Gaming por 33 euros, un 44% de descuento, el precio original eran 60 euros. Y oye, mira, aprovechad, ¿vale? Porque si teníais dudas y no jugasteis Resident Evil 4, ya sea el original o el remake, este es un juegazo. De verdad, no es terror, terror, terror. Tiene bastante acción, así que es un híbrido de terror y acción. Y os va a gustar, de verdad, si os gusta el universo Resident Evil o os gustan los juegos de terror y acción y tal, es un maldito juegazo. Uno de los mejores juegos de este año, sin duda, Resident Evil 4. Lo tenéis en Instant Gaming por 33 euros, enlace en la descripción y lo podéis comprar bastante baratito. Señores, vamos a ver este nuevo tráiler de la PlayStation 5 Slim. Son 20 segundos, o sea, es un tráiler bastante corto. Pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo entre todos y reaccionar. PlayStation 5 Slim, aquí va. ¡Ojo al lot! ¡Ojo al dato! ¡Guau! Ahí está. ¡Ojo al dato! Primer detalle súper importante de este tráiler. Que a ver, es una cosa que sinceramente, a mí personalmente me da igual. Porque me da igual. Pero a lo mejor a alguno le molesta esto. Vertical stand sold separately. O sea, literalmente, esto de aquí lo venden ahora por separado. Lo que antes venía incluido con la consola, ahora lo venden por separado. No entiendo por qué, porque parece ser un simple trozo de plástico. Y aún así, si lo venden por separado, ¿a cuánto lo van a vender? Porque es un trozo de plástico. Es que es un trozo de plástico pequeño. ¿Por cuánto lo vais a vender? 30, 40 euros. Más de 40 es que no os creo. O sea, esto tiene que valer 20 euros. Mínimo, mínimo. O sea, máximo, digo, perdón. Máximo debería ser 20 euros. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Pero este es el modelo. Este es la PlayStation 5 Slim. Y es muy extraña. Y a la vez es más delgadita y todo. Especialmente el modelo digital. La madre que me parió. El modelo digital. Hola, está guapa en realidad, ¿eh? Same immersive power. New slimmer size. Y ya está. Y ya está. Es que ya está. No hay nada nuevo. Es un tráiler de mierda. Sinceramente. Porque deberían haberlo anunciado un poco mejor. Porque hay una cosa que explican en el blog. Que ahora os voy a explicar a vosotros. Que la verdad hace que este modelo sea muy único y muy bueno. Pero bueno, es la PlayStation 5. ¿Vale? Con la misma potencia de siempre. PlayStation 5 de toda la vida. Pero un poco más delgadita. Y creo que un menos alta puede ser, ¿no? Yo creo que será menos alta. Pero bueno, un modelo slim, tío. Está guapo. A mí personalmente me gusta. Especialmente, llamadme loco. Me gusta mucho el modelo digital. O sea, diseño, ¿eh? El diseño del modelo digital. Me parece la polla. No sé por qué. Parece un router. Lo sé. Pero me gusta. Es lo que hay. Es tan delgado que me da ASMR, tío. Locura. El modelo con disco es como, hostia. Tiene aquí el culo que le sale, ¿sabes? Tiene aquí el culo bien gordo. Pero bueno. Está guapo. Me gusta mucho este modelo. Sinceramente, me gusta. Pero lo que está guapo es en realidad todo lo que ofrece. Que bueno, realmente no ofrece nada demasiado loco. Pero ofrece una cosa que está bastante bien. Y a lo mejor mucha gente lo va a agradecer. No sé a cuántos de vosotros os ha pasado. Que habéis comprado ya sea una PlayStation 5 digital. O incluso la Xbox Series S. Y no sé si os ha pasado alguna vez que dijisteis. Coño, he hecho de menos meterle discos a esto. He hecho de menos, pues, meterle discos. Porque a lo mejor encontré un juego de segunda mano. O varios juegos de segunda mano. O mi amigo me quiere prestar un montón de juegos que tiene ahí. Pero no puedo meterlos en la consola. Porque no tengo lector de disco, ¿no? Pues este modelo de la PlayStation 5. Tiene algo muy guapo. Y es que si tú por algún motivo. Te has decantado por la versión digital. Pues porque sí. Porque te ha apetecido. Porque por razones. Varias razones. Te apetece tener la versión digital. Porque es más barata o lo que sea. Que sepas que en cualquier momento. Le puedes meter el lector de discos. Me parece la polla. Me parece la polla. Y te lo explican aquí, ¿vale? Bueno, tenemos los dos diferentes modelos. Con lector de discos. Y sin lector de discos. Pero aquí está la clave. Que precisamente la pieza de abajo. Es el lector de discos extraíble. Extraíble. Que eso es lo que se decía mucho en los rumores. ¿Vale? Y resulta ser que es cierto. Y efectivamente el lector de discos es extraíble. Entonces. Imagínate que un amigo tuyo. Vale, ya veo. Oh, se puede ver mucho mejor ahora el este. El stand. O sea, no es un trozo de plástico tal cual. Bueno, sí. No sé si es de plástico o no. No lo sé. Es muy raro. Pero bueno. Vamos a centrarnos en lo importante que es esto. Entonces. Pues tío, imagínate que un amigo tuyo. Sí que tiene la PlayStation 5 con lector de discos. Y tú no. Tienes la digital. Y ese amigo tuyo. Pues. Pues te va a prestar un juego que tiene. Pues también te lo presta con el lector de discos. Y ya toman por culo. Y pues. Hostia, gracias, colega. ¿Sabes? O pues eventualmente con el tiempo puedes acabar comprando el lector de discos aparte. Y pues en cualquier momento le puedes hacer el upgrade a la PlayStation 5 digital. Y convertirla en PlayStation 5 física. Eso me parece brutal. Sinceramente. Me parece una cosa muy buena. Ahora. No sé por cuánto van a vender el lector de discos. Supongo que por 100 pavos. Porque claro. Vais a ver ahora los precios. ¿Vale? Los precios de la PlayStation 5 física son 550 euros. O sea. No van a cambiar nada los precios. Yo pensaba que iban a bajar los precios un poco. Pero no. Esa es la decepción que me he llevado hoy. Pero efectivamente. Son 100 euros de diferencia. La digital son 449. La física son 549. Así que doy por hecho. Doy por hecho. Que efectivamente. El lector de discos van a ser 100 pavos. Si lo compras por separado. Ojo al dato. El stand. El stand para poner la PlayStation 5 de pie, horizontal o como quieras. Se vende por separado por 30 pavos. A ver. Yo te digo una cosa. A mí me la pela bastante este stand. Pero quizás a más de alguno no os va a gustar esta noticia. A mí me da igual. Porque sinceramente. Yo tengo la Play de pie. Y punto. Me da igual. Lo de tener la Play con esa cosa que decora un poco más o tal. Sinceramente. Me da bastante igual. No voy a hacer un escándalo en plan. No es que Sony son unos ratas y están vendiendo eso por separado. ¿Podían haberlo incluido? Sí. Sinceramente. Podían haberlo incluido. Pero me da igual. Es que sinceramente. No te están quitando algo importante de la consola. Si te soy del todo sincero. No te están quitando nada importante. Pero lo que a mí realmente me interesa. Sinceramente. A mí me interesa saber realmente. Por cuánto van a vender el lector de discos por separado. Y eso es lo que a mí me raya. También mencionan que van a haber diferentes carcasas. Para personalizar esta versión de PlayStation 5. Van a haber diferentes carcasas de diferentes colores. Pues al igual que la PlayStation 5 normal tenía las diferentes tapas de colores. Pues también van a vender otras aparte para esta consola de aquí. Y las venderán por 55 dólares, 55 euros, etc. Y que estas covers. Estas carcasas para decorar la Play 5. Saldrán a principios de 2024. Eso está bastante interesante. Sigo esperando saber por cuánto se va a vender. Ese lector de discos, tío. ¡Ah! No sé. No sé. ¡Oh! Vale. El lector de discos se vende por separado por 120 euros. ¿Qué dices, tío? O sea, no entiendo. ¿Ves? O sea, es pro consumidor y anticonsumidor a la vez. Me cago en la puta. ¿Cómo van a venderlo por 120 euros? Si la diferencia entre la PlayStation 5 digital y la PlayStation 5 física son de 100 euros. ¿Cómo me estás vendiendo? Lo que los hace diferente por 120. Supongo que esos 20 euros adicionales es la comisión adicional para ellos ganarse ese beneficio extra. Supongo. No lo sé. Es bastante. 120 pavos. También te digo, la diferencia. 80 dólares versus 120 euros. ¿Qué pasa? Europa está muy cara, ¿no? O sea, el valor de los dólares es menor que la de los euros. Pero aún así, ¿lo venden por muchos más euros? O sea, no entiendo. En dólares no está nada mal el precio, ¿eh? 80 dólares de... Está bien. 80 dólares me parece un buen precio. Pero 120 euros, ¿pero dónde vamos? La madre que me parió. La madre que me parió. Pero bueno, esto ya son cosas que... No sé. Son cosas raras. Pero bueno, aquí lo comenta Microsoft. O sea, Microsoft, Dios mío. Esto lo comenta Sony. Y dicen que este nuevo modelo de PlayStation 5 va a llegar a Estados Unidos en noviembre, ¿vale? En las demás regiones del mundo irá apareciendo poco a poco en... Pues poco a poco. Al paso de los meses, este nuevo modelo de PlayStation 5 irá apareciendo poco a poco en las tiendas. Cuando se termine el stock de la PlayStation 5 normal, Esta PlayStation 5 Slim va a sustituir a la normal. Esto no es una alternativa. Esto es un sustituto a la PlayStation 5 clásica. O sea que los que tengáis la PlayStation 5 normal, agarraos fuertes a ella porque se va a convertir en la PlayStation 5 la primera de todas y la que no se va a vender nunca más. Esta va a quedarse para siempre y va a sustituir a la PlayStation 5 fat. Eh, increíble. Y te salen aquí las dimensiones y todo eso. O sea que, bueno, no está nada mal. Me parece bastante curioso. Obviamente las especificaciones son las mismas. 358 por 96 por 216 milímetros. Ojo al dato, ¿eh? Ojo al dato. Ojo porque la PlayStation 5, la normal, son 104 milímetros de alto, mientras que la Slims son 96. No es demasiada diferencia de alto, sinceramente. Pero que es de ancho, 358 frente a la original que son 390. Ojo, eh. O sea, ha adelgazado bastante la PlayStation 5 con este nuevo modelo. O sea que es un poquito más baja y es bastante más delgada. No es un modelo muy diferente en cuanto a dimensiones y todo eso. Pero bueno, al menos ahí está, sinceramente. No está nada mal. Oye, yo lo veo bastante bien. Sinceramente, no está nada mal. Me gusta. Eh, bueno, habrá que ir viendo, ¿no? Habrá que ir viendo a ver cuándo va llegando a Europa y a España. Y cuando llegue a España, pues a lo mejor hago un unboxing de la PlayStation 5 nueva. Si os hace ilusión, ¿no? Y para eso, pues obviamente, tenéis que darle a like y que os suscribáis a este canal si os gusta la actualidad de los videojuegos. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo Microsoft sacará un nuevo modelo de Xbox? Y no digo un nuevo modelo de Xbox Pro o algo así, sino un nuevo rediseño, ¿no? Han salido rumores y filtraciones bastante fuertes de una Xbox Series X digital. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Qué va a ocurrir? Dios mío, no lo sé. Miedo me da, pero no sé qué va a hacer Xbox. Pero bueno, oye, está bien que PlayStation haga este rediseño. Me parece algo que está bien que lo hagan. Y ya está, es una opción más para el usuario y para el consumidor. Y además, hacen que la versión digital sea más flexible. A mí eso me parece pro-consumidor. Y mientras hagan algo pro-consumidor, me parece algo que se tiene que aplaudir. Señores, like, suscribiros hasta la campanita. Dejadme en los comentarios qué opináis de este modelo de PlayStation 5. Y por supuesto, recuerden que la vida es hermosa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito, chicos. Chaito. Chaito.